A Guayama mandé un papel y le digo a los de Yauco que somos de Mayagüe. A consejo mando la falta, a Guayama mandé un papel y le digo a los de Yauco que somos de Mayagüe. A consejo mando la falta, a Guayama mandé un papel y le digo a los de Yauco que somos de Mayagüe. A consejo mando la falta, a Guayama mandé un papel y le digo a los de Yauco que somos de Mayagüe. A entre sábado y castigo, la falta, a Guayama mandé un papel y le digo a los de Yauco que somos de Yauco que somos de Mayagüe. A por él, si puede gustarle dónde vencó, yo con gusto ya le diré. Vengo de una tierra bonita, es humilde mi Mayagüe. A consejo mando la falta, a Guayama mandé un papel y le digo a los de Yauco que somos de Mayagüe. A consejo mando la falta, a Guayama mando la falta, a Guayama mandé un papel y le digo a los de Yauco que somos de Mayagüe. A consejo mando la falta, a Guayama mandé un papel y le digo a los de Yauco que somos de Mayagüe. A consejo mando la falta, a Guayama mandé un papel y le digo a los de Yauco que somos de Mayagüe. A consejo mando la falta, a Guayama mando la falta, a vino... Enseñamos el plástico, ¿verdad? En estos tiempos, en los primeros tiempos con tu religión y tus sabores. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!